Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo, querida, en casa con Telemundo. Gracias. Ay, estoy nerviosa, Jorge, porque tú sabes que yo llevo años soltera y ando buscando un marido y no he tenido como mucho tiempo en el amor y en la cosa. ¿Tienes algo para mí? Yo quiero que tú me aconsejes. Querida, yo no te considero soltera, yo te considero desaprovechada. Y por eso te traigo tres consejos para encontrar el amor en esta temporada. Pero fíjate, querida, en línea, ahí es donde hay quizá mucho potencial. En una aplicación de citas como Chispa, yo te recomiendo, querida. Te traigo tres consejos. ¿Cuál es el primer consejo? Querida, número uno, sé selectiva en esta temporada. Mira, ver a mucha gente con su pareja te puede hacer malbaratar la caricia, querida. Te puede hacer caer en tentaciones. Ay, sí, mi amor, que aquí te anda mucho anillo y todo el mundo se está cazando aquí, yo no sé. Nunca dejes que un momento de soledad te haga bajar los estándares de calidad. Chiqui, recuerda, un hombre al mes, qué bueno es. Un hombre al mes, qué cosa tan sana. Pero un hombre a cada rato se descompone el aparato. Ay, no se descompone. Pero es como yo digo, mi amor, que hay que estar soltero, pero nunca solo. Pero, ¿cuál es el segundo consejo? Totalmente, yo por eso te recomiendo este segundo consejo que te quiero dar, querida. Déjale saber a tu familia el contexto de los amores en esta temporada. O sea, tienes que advertirles, díganles, este es un amor de temporada. No les prometo nada. Quizá no es para toda la vida. Quizá solamente es un amor para esta época fría, mi querida Chiqui. Ay, mi mamá me deshereda, muchachos, si yo les digo una cosa así. Dile a tu madre, querida. Dile, yo no busco una media naranja en esta temporada. Yo lo que busco es un buen exprimidor. Ay, Dios mío, señor. Qué fuerte. Me caen como anillo al dedo esos consejos. ¿De la tercera? Querida tercera, fíjate, nunca regreses con un ex en esta temporada. A los amores pasados ya se les dio cristiana sepultura. Y a partir de ahora, pura nueva aventura. Ay, mi amor. Tienes que tener confianza, querida. La que tiene confianza se come lo que se le antoja, no nomás lo que le alcanza. Me encanta, mi amor. Yo tengo confianza y tengo la personalidad. Querida, y yo te recomiendo que descargues una aplicación de citas como Chispa. Es la aplicación más popular para solteras y solteros latinos en los Estados Unidos. Y mira, hay prospecto de calidad garantizada. No como ese mugrero al que estabas acostumbrado. Ay, a Chuchu, al mugrero, mi amor. Yo voy a entrar ahí a buscar mi marido, mi amor, mi novio. Ay, a Chuchu, al mugrero, mi amor.